Pasos para adquirir un crédito hipotecal. Primero, elige el tipo de crédito de tu preferencia, crédito fijo en pesos o crédito de vivienda VR. Segundo, dirígete al banco de tu preferencia y pregunta por el crédito hipotecal. Llena los formularios y entrega los documentos que el banco te solicite. Tercero, si aún no has escogido la vivienda, el banco estudia tu capacidad de pago y te entrega una certificación de crédito hipotecario con la cual podrás elegir la vivienda que deseas comprar. Si ya escogiste la vivienda, el banco estudiará el crédito hipotecario directamente. Recuerda que normalmente el banco te financia hasta el 80% del valor de la vivienda si esta es vivienda BIS, es decir, vivienda de interés social. Y hasta el 70% si corresponde a vivienda no BIS. Si tienes alguna duda o deseas obtener más información sobre crédito hipotecario, ingresa a www.estrenarvivienda.com.blog y allí encontrarás toda la información sobre crédito hipotecario.